Para salir adelante hay que tenerlo bien puesto Nunca olvidar el pasado tampoco pa' dónde vamos Que el camino no es derecho y mi compa Juniors lo sabe Es un hombre de respeto Para quien no lo conoce aquí yo se los presento El 065 fue el taxi que navegaba Por las calles de Jalisco lo miran pasar seguido No se preocupa el amigo, esta es su segunda casa Allá en la baja es nacido Y en la ciudad de Tijuana fue donde agarró el camino Ahorita se encuentra afuera Pero cuando Junior vuelva seguro el 15 de agosto